Cristiano apareció en defensa y se lo dijo claramente a Ramos. Estábamos queada, hombre. Se giró y metió una buena bronca cuyo taco final se escuchó perfectamente en el primer anfiteatro. Luego al final llegó esa pregunta incómoda que daba sentido a tanta frustración. Siempre que vienes al Bernabéu, amargas a Cristiano. No, yo intento hacer mi trabajo. ¡Ya, majete, tu trabajo! Yo había empezado con buen espíritu, saludando y sonriendo a los árbitros, incluso intimando. Sus deseos se desparramaron por el suelo como sus 80 kilos aquí. Luego, a ver si pasáis cuando paráis. No le pasaban. El árbitro no le pitaba nada. Él se mosqueaba y cuando ya pedía la pelota el grito de aquí y le llegaba, ¿qué ocurría? Fuera de juego. A todo esto se le unió el hombre que intentaba... Intentó hacer mi trabajo. Y si no era el hombre que intentaba hacer su trabajo, era el poste. Y en este tiro al poste, se dejó medio pie. Por un momento, CR pensó que se había hecho daño en serio. Gesto de dolor. Miró el marcador y pensó... Yo aguanto aquí porque no me voy sin marcar. Al dolor del pie se le unió el de la mano. Y al de la mano y en pie, el que provocaba Kameni en cada mano a mano, se quedó tirado en el suelo. Y el hombre que intentaba hacer su trabajo, recogió 80 kilos de frustración.